...estás escuchando Alcalá Día a Día... ...con Sonia Panteón. Bueno pues seguimos, seguimos aquí en Alcalá Día a Día... ...ya sabes que cada día te ofrecemos toda la información... ...que nos va llegando... ...a través de los diferentes canales informativos... ...y que tienen relación con Alcalá de Guadaira... ...estás escuchando la radio local en el 107.7 de la EFEB. Ya sabes que nos interesa cualquier asunto... ...todo lo que tenga que ver con Alcalá de Guadaira... ...o con algún alcalareño... ...y es que el deporte, la cultura, la música... ...la economía, el trabajo... ...todo eso forma parte de nuestro día a día... ...aquí en Alcalá Día a Día... ...en este programa Maga 100 de las Mañanas de la Radio. ...donde convertimos además... ...a los protagonistas... ...de los proyectos... ...como no, en cabecera... ...los ponemos aquí delante del micrófono... ...y les hacemos que nos cuenten... ...en qué están trabajando... ...qué es lo que están haciendo... ...qué es aquello... ...que a todos y a todas nos puede interesar. Bueno, ya sabes que está muy, pero que muy de moda... ...eso de ser youtuber... ...prácticamente... ...acudimos a internet... ...para buscar cualquier asunto... ...sobre todo buscamos también la experiencia... ...de todos aquellos que... ...saben de alguna materia específica... ...y ahí es donde nace esta profesión... ...a la que ahora apuntan todos los chicos y chicas... ...también de Alcalá de Guadaira. ¿Quién no quiere ser un youtuber? Bueno, pues no solamente es que quiera serlo... ...es que él ya lo es... ...hablamos de Sergio Palacios... ...Sergio, muy buenos días... Bueno, pues Sergio tiene tan solo 13 años... ...está estudiando en el instituto... ...y tiene un canal... ...un canal en Youtube... ...que se llama Cozas... ...y es un canal dedicado... ...pues a la promoción de los videojuegos... ...y también, como no... ...pues supongo que a saber, ¿no?... ...cómo jugar... ...cómo pasar ciertas fases... ...y encontrar algunas cosillas ocultas... ...que nos tienen siempre preparados como sorpresa... ...los creadores de estos juegos, ¿no?... ...online, ¿no?... Sí. Bueno, pues Sergio cuéntanos a ver... ...cómo se le ocurre a un chico... ...que quiere ser youtuber y se pone a ello... ...eh, en mi caso... ...eh, un día estaba en mi casa... ...eh, como normalmente... ...y vinieron unos amigos a mi casa... ...y yo, eh... ...estaba con ellos y me dijeron... ...Sergio, créate un canal... ...esto, lo otro... ...y yo pues con la idea de crearme un canal... ...pues dije, con la ilusión que tenía... ...pues me lo creé... ...al principio se llamaba de una manera muy extraña... ...se llamaba The Perth BGM... ...pero al final fui cambiando hasta llegar al nombre de Cosas... ...porque Cosas es como muy representativo para mí... ...porque representa muchas cosas... ...pero le he cambiado la Z... ...bueno, pero vamos a ver... ...tú sabías, eh... ...con esta corta edad con la que tienes... ...sabías tú ya... ...cómo se crea un canal de YouTube... ...o... ...pediste esa ayuda... ...a alguien para que te lo creara... ...al principio pues yo... ...yo me lo creé... ...eh... ...por vídeos tutoriales de YouTube... ...y ya le fui cogiendo el tranquillo... ...eh... ...ya fui creando mis vídeos... ...yo propia... ...mis propios vídeos... ...yo no... ...no... ...ya no veía tantos tutoriales como antes... ...y para grabarte tus propios vídeos y demás... ...eh... ...qué es lo que necesitas... ...supongo que mínimo una cámara... ...o un móvil con cámara, ¿no?... ...no, lo que hace falta es un buen ordenador... ...un... ...como tú has dicho, una cámara también... ...y... ...y un editor... ...en mi caso es el Sony Vegas Pro 13... ...que se edita muy bien los vídeos... ...y hace unos vídeos, unos proyectos bastante... ...increíbles... ...nosotros hemos utilizado mucho el Sony Vegas... ...para la producción de audio... ...precisamente para la radio... ...doy fe de que es... ...eh... ...bueno, una buena elección... ...bueno, y tú te pones a crear tus juegos, ¿no?... ...y tus juegos, tus vídeos... ...pero claro, tú te haces un guión... ...explícanos cómo... ...tú, ahora mismo... ...tienes la idea de... ...de crear un vídeo, ¿vale?... ...eh... ...esta tarde vamos a ponernos en ello... ...¿cómo lo harías?... ...surge una idea, creas un guión... ...luego te pones a grabarlo... ...preparas el plano... ...y demás... ...cuéntanos... ...al principio te sientes un poco nervioso... ...a... ...crear tu primer vídeo... ...pero ya cuando vas... ...eh... ...creando tus propios vídeos ya más a menudo pues... ...ya vas cogiendo más... ...eh... ...más cariño y más tranquillo... ...entonces pues ya... ...te sales solo... ...ya no te tienes que preparar... ...preparar ningún guión... ...te sales solo porque lo llevas ya como... ...en tu sangre... ...já... ...bueno y tú... ...enseñas a los demás chicos, ¿no?... ...algunos truquillos de algunos videojuegos, ¿no?... ...eh... ...bueno, más o menos me... ...me enseñan también a mí... ...pero yo algunas veces también les enseño a los demás... ...eh... ...como... ...un... ...intercambio de... ...un feedback, ¿no?... ...eh... ...de sabiduría... ...teológica... ...digamos... ...sí... ...jajaja... ...bueno, pero Sergio... ...y... ...eh... ...yo me imagino... ...que tu madre se quedaría, ¿no?... ...¿no?... ...boqueabierta cuando le propusiste que... ...en casa... ...ibas a grabar unos vídeos que además ibas a publicar en un canal de YouTube... ...mi madre... ...muchas veces me dice... ...no me grabes, Sergio... ...no me grabes, porque le da mucha vergüenza... ...pero... ...sí, mi madre lo tiene muy en cuenta y dice que está muy... ...muy orgullosa... ...mis amigos... ...el otro día... ...eh... ...prácticamente vino un amigo mío... ...a editar, yo le fui a editar un vídeo para su canal... ...ah... ...y él me dijo que si mi madre sabía lo que yo hacía... ...porque dice que es tan impresionante y... ...yo no me lo creía, porque... ...claro... ...eh... ...yo... ...pense... ...yo empecé con un... ...un... ...yo empecé a editar muy poco... ...y ahora empiezo a editar mucho más... ...y... ...y... ...eso que... ...haces vídeos profesionales con... ...tienes su audio... ...te has preocupado por la iluminación... ...has ido mejorando... ...el espacio donde lo grabas... ...sí... ...sí, ¿no?... ...a todos sí, porque... ...claro... ...sí, porque... ...eh... ...en mi cuarto... ...empecé en un cuarto de... ...en mi cuarto de la cama... ...y ya fui cogiendo... ...cada vez... ...cada vez más tiempo... ...eh... ...fui pidiendo a lo mejor... ...placas de insonorización... ...para que no suene fuerte... ...a lo mejor... ...si me enfado y chillo... ...pues... ...que no se escuche en la casa... ...cuando estás descansando... ...y... ...también me pedí un PC... ...para editar los vídeos... ...un PC bueno... ...y... ...una mesa... ...teclado... ...ratón... ...una alfombrilla... ...y eso ya fue... ...y lo has ido todo consiguiendo... ...¿por qué?... ...porque supongo que serás... ...un chaval con buenas notas ¿no?... ...sí... ...bueno... ...eh... ...de vez en cuando... ...a lo mejor saco un 5... ...pero... ...sí... ...más o menos sí... ...hombre si sacas buenas notas... ...y no dejas atrás los estudios... ...pues supongo que... ...si te lo mereces ¿no?... ...pues los papis... ...entrarán al aro... ...bueno tú tienes hermanos o hermanas... ...sí tengo dos... ...una se llama María... ...y otra se llama... ...eh... ...otra se llama Julio... ...y son muy... ...muy buenos... ...la verdad que... ...me encanta tenerlos en mi vida... ...y ellos participan en tus vídeos también?... ...no... ...no ¿no?... ...bueno sí... ...una vez mi hermana... ...le hizo un regalo... ...en un videojuego... ...y ella reaccionó... ...de... ...buena forma... ...y a la vez mala... ...porque... ...eh... ...le dije... ...le era una broma... ...porque parecía que... ...yo le había hecho algo malo... ...pero en verdad fue... ...al final fue bueno... ...entonces... ...y eso lo grabaste ¿no?... ...sí... ...lo emites... ...emites alguna vez en directo... ...o directamente... ...o subes ya los vídeos ya preparados... ...una vez que ya... ...eh... ...tienen sus créditos... ...sus títulos y demás... ...eh... ...sí hago directos también... ...y pues... ...también hago directos con mis amigos... ...mis amigos... ...mis amigos me han dicho... ...eh... ...los directos siempre me piden que salgan ellos... ...porque ellos quieren también salir... ...tener protagonismo obviamente... ...ellos también tienen protagonismo... ...hay uno... ...hay un amigo mío... ...que quería que yo le presentase... ...que bueno... ...unos amigos míos que... ...le dijese que... ...que los mencionasen en el... ...en el audio... ...y son... ...Pedro Gil... ...ajá... ...Jordan... ...que se llamaba bien Karim Moreno... ...y Juan José Sánchez... ...ajá... ...pues le vamos a mandar un beso ¿no?... ...desde aquí... ...desde Radio Guadaira... ...que seguramente... ...escucharán esta... ...entrevista... ...sí... ...a ver... ...y cuántas horas... ...eh... ...le dedicas tú a esto... ...de... ...de ser youtuber... ...normalmente... ...dos horitas al... ...al día... ...porque... ...entre que una horita... ...juego... ...y edite... ...gravo... ...y... ...la otra hora... ...hora y media... ...pues se la dedico a editar... ...pues mirad... ...no son tantas horas ¿no?... ...hay niños que se... ...que sin hacer... ...de youtuber ni nada... ...nada más que jugar... ...se pegan cuatro y cinco horas ¿eh?... ...sí, sí... ...algunas veces me ha pasado lo mismo... ...jajajaja... ...tienes embarcados... ...unos horarios... ...unos límites... ...eh... ...en casa... ...para... ...eh... ...desarrollar... ...esta afición tuya... ...exactamente no... ...pero lo hago... ...la mayoría de veces... ...en los fines de semana... ...jajá... ...bueno pues que así también... ...molestas menos ¿no?... ...en casa ¿no?... ...sí... ...bueno y... ...me has dicho que tu madre... ...está muy muy orgullosa... ...de ti... ...sí... ...supongo que todo el resto de... ...tu familia también... ...y los profesores?... ...los profesores... ...eh... ...no se lo digo mucho... ...pero tampoco es que le impresione tanto... ...no... ...no dicen... ...oh que guay... ...pero... ...bueno... ...mis compañeros sí... ...bueno... ...cuántos... ...eh... ...a cuántas personas tienes... ...eh... ...enganchadas a tu canal... ...eh... ...134... ...134 que te van siguiendo ¿no?... ...y que cada vez que tú subes un vídeo... ...pues supongo que le saltará su alerta... ...sí... ...para que puedan... ...para que puedan verlo... ...y luego te comentan y demás ¿no?... ...sí... ...eh... ...me comentan cosas positivas... ...hay veces que me comentan algo de... ...que tengo que mejorar y... ...y eso lo veo bien porque son comentarios positivos... ...también... ...todo tiene... ...todo... ...todo es positivo... ...claro... ...porque si te... ...si te mandan... ...siempre un comentario positivo... ...y nunca te dicen lo malo pues... ...nos aprende ¿verdad?... ...nos aprende... ...mhm... ...efectivamente pues... ...así es como tienes que continuar ¿eh?... ...aprendiendo... ...porque supongo que... ...de aquí a un futuro... ...ya bastante lejano... ...en tu mente... ...te ves... ...eh... ...siguiendo... ...con tus vídeos y con tu canal ¿no?... ...sí... ...yo pienso seguir... ...eh... ...hombre... ...siempre voy a tener que seguir estudiando... ...pero también voy a dedicarle... ...cierto tiempo... ...a canal de Youtube... ...por si algún día... ...llego... ...a poder tener la suerte de... ...ganar dinero con este tema... ...mhm... ...bueno de momento es una afición muy bonita... ...una afición que te está ayudando también a aprender... ...hoy en día... ...pues tenemos que usar las tecnologías para todo... ...y no deja de ser una forma divertida ¿no?... ...de aprender... ...a utilizarlas... ...que quizás en un futuro te pueda servir para tu futuro empleo ¿no?... ...sí... ...por ejemplo... ...porque ¿qué te gustaría ser de mayor?... ...yo o arquitecto e ingeniería... ...o ingeniería informática... ...pero... ...las dos están así así... ...mhm... ...bueno... ...seguramente son posibles... ...así que... ...mucho ánimo... ...y no lo vayas a abandonar... ...ni una cosa... ...ni la otra ¿vale?... ...para que... ...en las dos triunfes ¿vale?... ...muchísimas gracias Sonia... ...gracias a ti Sergio... ...bueno pues... ...él se llama Sergio Palacios ¿eh?... ...tiene 13 años... ...es youtuber... ...tiene un canal que se llama Cozas... ...con Z... ...y bueno... ...es un canal dedicado a los videojuegos... ...yo... ...eh... ...desde luego nada más que por curiosidad... ...aunque no juegues a los videojuegos... ...pues directamente... ...me enganchaba... ...y me suscribí... ...para ver lo que hace este chico... ...y cómo va evolucionando sin duda... ...no es fácil ¿eh?... ...todos creemos que... ...esto de hablar y de... ...grabarse y demás... ...lo hacemos todos los días... ...pero para nada... ...porque hay que mejorar... ...hay que meterle iluminación... ...hay que... ...procurar que... ...el plano quede bien... ...que el espacio esté... ...decorado, recogido... ...y para eso... ...para un chico de 13 años... ...esa habitación... ...pues como que es... ...un tanto más difícil ¿no?... ...pero os invitamos a todos y a todas... ...a que visitéis su canal... ...y que lo sigáis... ...porque este chico promete... ...Sergio Palacios Alcalareño... ...que ha venido a Radio Guadaira... ...para contarnos su afición... ...y cómo no... ...teníamos que darle voz... ...sin duda... ...porque es el sueño... ...de muchos y muchas... ...de los que nos están escuchando... ...ahora mismo... ...que se encuentran en la etapa... ...ya preadolescente o adolescente... ...y piensa que quiere ser... ...en un futuro youtuber... ...pues aquí lo tenéis... ...en Alcalá de Guadaira... ...tenéis uno... ...Alcalá Día a Día...